Papi, miren lo que tocan, papi. Ok, tú sabes, nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, ¿me entiendes? ¿Y este quién es? ¡Joder, Félix! Dime. ¿Tú sabes quién es ese? Bueno, ando en un Mercedes. Parece un cantante, un artista famoso. ¿De la charanga? No, aunque mirándolo bien no parece cantante. Parece un niño esto mimado que no sabe en lo que es trabajar. Es verdad que hay gente que nace con un estrés en la frente y otros con un erizo en el carro. ¡Raspadura! Ay, machi, escucha, dame dinero para comprar raspadura. Yo no te puedo dar esta cantidad de dinero todos los días, ¿ok? Ay, niño, dame una raspadura. No, mami, no, no, ya la raspadura no vale dos pesos ya. Además, que el flaco que está allá se la llevo toda. Estás lenta para tu peso, flaca. El que puede, puede. Para eso yo tengo familia en el Yuma. Pues dile que te manden una cara nueva, que la que tienes parece una escupilla de camellos. Está bien, pero tú buscas dinero. Pues con esos dos pesos no te dan ni para coger la boba. ¿Qué te pasó? Nada, que el flaco Patilar Hueso me dijo una pila de cosas, que al final todas son verdad, porque estamos más palmados que favorecen carnavales. ¿Qué va? Yo quiero ser como el blanquito ese. Ay, mami, a saber de dónde le cayó el dinero del loco ese. Del cielo no creo. Ya lo tengo. ¿Tú confías en mí? Sí, claro. No, 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 no. ¿Secuestraba al flaco? Oye, dale. Niño, le partió la escupilla. Hola, flaco. ¿Qué es esto? Suélteme. Oye, tú aquí no te vas hasta que no me digas dónde está el dinero. ¿Ustedes están locos? ¡Y feliz cápalo! No, 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 no. Mira, coge la llave aquí y ve para la casa que bajo el colchón tengo todo el dinero. Ya lo tengo. Esta miseria. ¿Y dónde están los dos de los americanos? ¿Eso es todo lo que yo tengo? Lo mío es infrar nada más. Si mi familia es human y se acuerda de mí. ¿Y ahora qué hacemos? Torturarlo de la forma más cruel y despiadada que sí. A la revolución le queda sesenta y dos mil milerios. ¡Claro! ¿Le puedo dar esta cantidad de unos dos días? Ahí, ahí. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¿Pero por qué tú me metes el teléfono con un ciclo? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Pues dile que te manden una cara nueva, que la cara la tiene un escupilla. No sé, ¿qué es? Migo, con cara de... ¿Estás riendo ahí? Estás metiendo la de tu clase. Vamos. Vivo y viva.